Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta información que le voy a dar a continuación a mí me sorprendió mucho, pero finalmente haciendo una reflexión profunda es parte de lo que hemos hecho con esta sociedad. Es parte también de muchos mensajes que a veces no son controlados, de la falta de cercanía que tenemos también con nuestros hijos, de una sociedad que cada día quiere ir viviendo mucho más rápido, de una sociedad en donde los valores se han ido perdiendo poco a poco. Es algo muy fuerte, de verdad, tenemos que reflexionarlo absolutamente todos. En Campeche, cinco niños de sexto año de primaria, es decir, 11, 12 años, esto en el municipio de Calquiní, participaron en un video en donde tres sostienen relaciones sexuales en un salón de clases. Uno más observa y otro graba con su celular. Los hechos ocurrieron el 26 de abril en la primaria Mateo Reyes. Los niños aprovecharon el recreo para grabar el video que dura por ahí de un minuto y la mamá de uno de los estudiantes descubrió el video y junto con las madres de los otros fueron a buscar al profesor y al director de la escuela. Además, presentaron una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado para investigar el origen del video. El secretario de Educación de Campeche, Francisco Ortiz Betancourt, ordenó una investigación y exhortó a los papás a vigilar el uso de los celulares, de los iPods, de las computadoras que los menores utilizan sin control. Esto, y es la pregunta, es el precio que estamos pagando por la modernidad, por las redes sociales, por no tener control, por lo que se pasa a través de la televisión, o qué es lo que está sucediendo. Niños entre 11 y 12 años, que si no hay ningún tipo de adulto que externamente los haya incitado a hacer esto, verdaderamente estamos hablando de una gran y grave enfermedad social. Desde los 11, 12 años, con ese tipo de conductas, ahí está la explicación, a que después las conductas van obviamente creciendo, las conductas se van degenerando y después tenemos imbéciles que con una K-47 matan niños en la calle. Hay que de verdad ponernos a pensar y a reflexionar. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.